Cuando mi celular se le ocurra compartirles las pantallas. Ok, entonces nosotros empezábamos a conocer lo que son matrices, solamente hablamos de una clasificación de matrices, que existían matrices nulas, matrices cero, matrices inversas, la transversal de una matriz, la transpuesta. Estuvimos hablando de una matriz fila, una matriz columna, ¿verdad? Las dimensiones, cuáles se le pueden dar a una matriz, ¿verdad? Si decimos que es una matriz de 3x2, ¿a qué hago referencia? Si les hablo de una matriz de 3x2, ¿qué significa? ¿Cuánta fila va a tener? Tres filas y dos columnas. Muy bien, muy bien, excelente. Esto es importante que ustedes lo manejen, ¿ok? Es muy, muy importante. A ver, si yo les doy a ustedes esta matriz, les digo que esta es una matriz A igual a cero, ¿verdad? Pero es de 2 por 2 igual a x, y, z, cero. Ok. Y les digo a ustedes que me encuentren el valor de esas variables. ¿Qué se les ocurre que vamos a hacer ahí? Si son muy curiosos, van a notar algo desde el principio. Lo primero que escribí. Si son curiosos. Escribí a cero. ¿Cómo esa? Escribí a cero. Escribí a cero. Sí. Ok. ¿Qué significa esa matriz? Que esa matriz es cero. Ok. Entonces, tengo una matriz igual a cero de 2 por 2, que significa que tiene dos filas y tiene dos columnas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto deben de valer cada una de esas variables para que yo tenga una matriz cero? Cero. Todos tienen un valor de cero. Exacto. X es cero, Y es cero y Z es cero, para yo poder conocer esos valores. Ok. Ahora, hay algo muy diferente cuando yo les pido a ustedes, y les doy, por ejemplo, esta matriz. Tres menos uno, X, dos, cero, Y, y les doy que es igual a otra matriz que tengo por acá, negativo uno, cinco, dos, cero, y negativo el valor de Y. Entonces, simplemente se reemplaza, profe, este, Alejandro dice que lo deje entrar, profe. Ya, ya lo acepté. Profe, entonces simplemente se reemplaza. Que vean que cuando ya comienzo la clase es un poquito más complicado. Que simplemente se reemplaza. ¿El qué se reemplaza, Esteban? El X por el 5 y la Y por el menos 3, porque tienen la, si son iguales, entonces deben tener las mismas cifras. Ajá. ¿Y el mismo? ¿Alguien más? Ajá. Levanta la mano quienes están de acuerdo con Esteban. Permítanme, permítanme, permítanme. Quiero verlos a todos. Ahí, levanten una manita. La pueden, están de acuerdo con Esteban. Ajá, Joel, viene entrando, no sabe, pero está con Esteban. ¿Quién es más? Gabriela, ajá, veo ahí manitos levantadas. Ok, los que no están con Esteban tienen otra opinión. Asumo yo. Ok. Por ejemplo, Francis no está de acuerdo con Esteban. No, no levanté la mano porque no he escuchado lo último. Le iba a preguntar qué estaban hablando. Ok. ¿Qué valores puede tomar X y Y? Esteban dice que es 5 y que menos 3. Ok. Eso es lo que dice Esteban. La mayoría está de acuerdo con Esteban. Y los que no levantaron la mano. No están de acuerdo. ¿Cómo están de acuerdo? ¿Cómo están de acuerdo? ¿Cómo están de acuerdo con Esteban? Verdad. Su opinión aquí cuenta. Ok. Su opinión aquí cuenta. Vale, ¿verdad? Y siempre se va tomando. Bien. Esteban dice algo muy importante y es que yo tengo una igualdad. ¿Ok? Yo tengo esta igualdad. Se supone, ¿verdad? Que si yo tengo esta igualdad, hace referencia de que esto que tengo acá tiene que ser lo mismo que esto. Si ustedes observan, tengo 3, tengo 3, tengo 2, tengo 2, tengo negativo 1, tengo negativo 1, tengo 0, tengo 0. ¿Ok? ¿Qué se supone entonces que para saber el valor de X, yo tengo que decir X es igual a 5 y que Y es igual a negativo 3. ¿Ok? Y así es como nosotros encontramos el valor de X y el valor de Y. En este caso, pues es fácil porque solamente tengo X igual a 5. ¿Ok? Para poder tener esta matriz que sea igual a esta otra matriz. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo X? Tengo 2X, tengo 4, tengo negativo 5, tengo 8 y digo que es igual a negativo 4, a Y más 1, tengo Z y tengo 8. Tengo que encontrar los valores de X, el valor de Y y el valor de Z. Bueno, entonces, en la primera, que es 2X, entonces, si 2X es igual a negativo 4, ¿qué número nos puede dar 2 que se multiplique por X que nos dé negativo 4? Podría ser perfectamente un menos 2. Y también, ¿qué número nos puede dar 2 que se multiplique por X? Muy bien. Ahí, Esteban. Te voy a preguntar a otra. Vamos ahí, gracias. ¿Alguien más? Siguiendo la secuencia que tiene Esteban. Vamos, o lo pregunto. Pregunto ¿Qué piensa, Denise? ¿Qué se le ocurre ahí? No importa, diga yuca, papa No importa, se va a tomar en cuenta No sabe, está bien ¿Está hablando de 2X o de 4? Este de 2X, pues Esteban nos dice Hay que buscar un número que multiplicado por este 2 nos dé a negativo 4 Bien, ahora para encontrar el valor de Y Sería 3 ¿Por qué sería 3? 3 más 1, 4 ¿Para que nos dé a 4? Sí, que son iguales Ok Vamos Listo Gracias Emily, ¿qué piensa con la Z? Emily No sé No sabe, bien ¿Qué opinas que va a valer esa Z? No sé, profe 5 Francis, ¿qué piensa? Si le cambiamos el valor de Z a menos 5, quizás Porque no hay ningún valor para multiplicarlo Ok Bien Muy bien Gracias Ok Esteban dice Encontramos un valor Bien Amy me dijo Y es 3 Ok Segura Ok Bueno Cuando nosotros nos encontramos en este caso Podemos volver a hacer lo que era una ecuación Ok Este 2X Yo perfectamente lo puedo igualar a negativo 4 2X igual a negativo 4 Y yo despejo para X Negativo 4 entre 2 Me da negativo 2 Encontré el valor de X Ok Bien ¿Qué puedo hacer con Y también? Perfecto Este 4 Yo perfectamente puedo igualar Aquí más 1 Eso es 3 ¿Correcto? Lo que me dijo ahí Ok Así lo compruebo Ahora Z pues Yo puedo igualar a Z Va a ser igual A negativo 5 Y así es como nosotros encontramos El valor de esas variables Para que nuestras matrices sean iguales Para que sí se cumpla esa igualdad ¿Estamos? Ahora Todos aquellos que me dijeron No sé ¿Ya captaron Lo que queremos Saber? ¿Cómo podemos encontrar esa variable? ¿O todavía tienen dudas? Claro Esto se puede hacer solamente para matrices Que sean cuadradas Ok ¿Qué pasaría si yo tengo una matriz acá de 3x3 Y acá tengo esa de 2x2 ¿Creen que se podría cumplir eso? No No ¿Por qué sean? Porque no son iguales Exacto No No serían iguales Aquí yo tendría 2 términos más Hay 3 términos más Entonces Esos 3 términos me afectarían En lo absoluto Para poder resolver lo que es mi igualdad Entonces Cada vez que ustedes tengan esas cosas Usted puede igualar perfectamente El primero de la fila Con el primero de la fila De la otra matriz Ok El segundo Con el segundo Este con este Este con este Usted puede igualarlos perfectamente Para tener unas matrices Iguales Ok Entonces Bien Entonces Hoy vamos ya A empezar a ver Lo que es suma de matrices Ok Una vez ya explicado Que ustedes ya saben Que para la igualdad de matrices Pues Usted debe cumplir Que Que sean de las mismas dimensiones ¿Verdad? Que sean cuadráticas Como les decía En las matrices También existen sumas Existen restas de matrices Existen multiplicación de matrices Y también existe la división de matrices Que Espero yo Que podamos ver Esas divisiones de matrices Y si no Pues Les va a tocar Investigar un poquito Pero si se cumple Si se puede Ok Creo que de todas De todas las Las operaciones matemáticas Que vamos a ver Acerca de matrices La multiplicación Es un poquito La más larga Ok Pero también No es difícil De poder Ok Entonces Miremos Suma de matrices Ok Dada una matriz A Que sea igual 3 Negativos 5 4 7 Y tengo Una matriz B Donde va a ser Igual a Negativo 10 Negativo 3 4 Negativo 5 Ok Dadas esas matrices Yo les pido Ustedes Que realicen Lo que es A más B Es una suma Ok Cuando decimos A más B Significa que yo voy a tener La matriz Más La matriz Para poder realizar La suma De estas matrices Es necesario Que ambas sean De las mismas dimensiones Que significa Que ambas Si es de 2x2 Pues Ambas matrices Tienen que ser De 2x2 Para poder realizar Lo que es la suma Y la resta Ok Que significa Que si yo tengo Una matriz De 2x2 Y tengo otra Que es de 2x3 No voy a poder realizar La suma Ok Y como se realiza Esta suma Bueno Sencillo Yo les pediré Que ustedes Hagan todos los pasos Ok No se salten pasos Yo sé que la calculadora Nos puede tirar Todos los resultados De un sol Pero yo les voy a pedir Que ustedes lo hagan Paso por paso Para ver En lo que ustedes Se equivocan a veces ¿Qué sucede En esta suma? Bueno Se suma El primer Termino De la primera columna Con el primer término De la Nosotros vamos a sumar 3 Más Menos 10 Ok Lo pongo entre paréntesis Porque ustedes Porque ustedes No pueden poner Dos signos Pegados ¿Verdad? Ahora 4 más 4 4 más 4 Siempre hay una Separación Ok Para las matrices Negativo 5 Más Negativo 3 Ahora tenemos 7 más Negativo 5 Ok ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas Ok Aquí ya lo voy a hacer ¿Cuánto es más Más por menos? Menos Menos Y 3 menos 10 7 Menos 7 ¿Verdad? 4 más 4 8 8 Más por menos Es menos Menos 5 Más menos 3 Menos 8 Menos 8 Más por menos Menos 7 menos 5 12 7 menos 5 2 Ah No Yo estaba con 2 Ahí está Y este es el resultado De esa suma De matrices Qué fácil Eso es todo Profe Profe Es 2 O menos 2 O negativo 2 Ok Acá Más por menos Es menos ¿Verdad? 7 menos 5 Es positivo 2 Porque recuerden Que 7 es mayor Y 7 tiene signo positivo Ok Entonces Es aquí donde yo les decía Es importante Porque solamente se suma O se resta Pero es importante Que ustedes conozcan La regla de los signos Ok Que signos iguales Se suman Por ejemplo Acá Más por menos Es menos 3 Entonces ambos Tenían el mismo signo Yo los sumé Y conservan el signo Negativo 8 Entonces Aquí Aquí Es donde Ustedes como estudiantes Se equivoca Ok En estos signos En estas reglas De los signos Es donde ustedes Se equivoca Por eso siempre Traten de hacerlo Paso a paso Ok ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No Creo que no No Pregunte Pregunte Si tienen duda Ok Vamos a hacer otra ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok ¿De cuánto es esa matriz? De 3 por 3 3 por 3 Muy bien Ok El mismo esquema ¿Verdad? Lo mismo que hicimos en la anterior Es lo mismo Porque en esta suma No importa si yo tengo una matriz de 3 por 3 Tengo una matriz de 4 por 4 Siempre se va a realizar lo mismo Ok ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues Sumar 3 más 8 4 más 0 Menos 2 Menos 3 Etcétera Agrupar los términos Ok Muy bien Ok Muy bien Entonces sería 3 más 8 Como dice Esteban 4 más 0 Y los agrupando Como dice Francis Y negativo 2 más 3 Ok Luego voy 0 más Negativo 9 Luego voy con 6 más 4 Luego voy con negativo 5 más 7 Luego voy con negativo 3 más negativo 10 Luego 7 más negativo 2 Y luego 10 Y luego 10 Más Ok Entonces ahí tengo Ahí tengo los términos ¿Verdad? Cada uno de ellos Pues Acá abajo lo voy a escribir Porque ya no tengo espacio arriba Ok Entonces tenemos Que 3 más 8 ¿Cuánto es? 11 11 11 11 4 4 4 4 Negativo 2 más 3 1 1 Más por menos es menos 0 menos 9 Menos 9 Negativo 9 Negativo 9 6 más 4 10 10 Negativo 5 más 7 2 2 positivo Más por menos es menos Negativo 3 más menos 10 Menos 13 Menos 13 Más por menos es menos 7 menos 2 5 5 Más por menos es menos 10 menos 9 1 1 Y ahí está ¿Alguna pregunta? Sí En el menos 2 más menos 3 No es menos 5 ¿A dónde? ¿Este? ¿Dónde es el 1? ¿Aquí, Emily? Sí, aquí, ¿verdad? Tenemos acá menos 2 Más 3, ¿verdad? Menos 2 más 3 Entonces recuerde Hay un signo positivo Y hay un signo negativo Por lo tanto se restan Y conserva el signo El número mayor, ¿verdad? En este caso es mayor el 3 Y tiene signo positivo Entonces negativo 2 más 3 Nos queda positivo 1 Sencillo ¿Le sale, Emily? ¿Emily? Sí, es que no sé por qué copié Con un signo menos el 3 Vi mal Ok, listo Entonces, vean Estas cositas son importantes, ¿verdad? De que siempre Percatemos vernos Ver eso, ¿verdad? De que Con qué signo Porque Se lo digo Como estudiante me he equivocado Y como maestra también me he equivocado En poner un signo ahí De más Entonces Todos Todos tendemos a equivocarnos Por eso es importante De que Por muy fácil Que miren ustedes esto Dicen Ay, qué facilito No lo voy a practicar Eso ya me lo sé Para examen No, pero el detalle Saben Cuando nos equivocamos En cualquier signo Que nos podamos equivocar Su matriz va a estar mala ¿Ok? Bien Entonces En cuanto a la suma En cuanto a la resta Es lo mismo Pero se realiza De la misma manera ¿Estamos? Entonces Vamos a hacer Solamente un ejemplo De la resta Dado que yo tengo Esta matriz Cero Negativo Tres Cuatro Siete Ocho Negativo Nueve Menos Esta matriz Negativo Dos Negativo Tres Cuatro Diez Negativo Veinte Cuarenta ¿Ok? Ojo Lo primero que ustedes Tienen que observar Al momento de realizar Suma o resta Y es que tengan El mismo número de filas Y el mismo número de columna Si no tienen El mismo número de filas Y el mismo número de columna No se va a poder realizar Esas operaciones ¿Ok? Entonces Comencemos Se hace lo mismo ¿Verdad? Entonces yo tengo Cero Menos Menos Dos Entonces Cero Menos Abro paréntesis Menos Dos Cuatro Menos Cuatro Cuatro Menos Cuatro Ocho Menos Ocho Menos Menos Veinte Negativo Tres Negativo Tres Menos Negativo Tres Siete Menos Diez Negativo Nueve Menos Cuarenta Ok Entonces Veamos Cuánto es Menos por menos Esto es más ¿Verdad? Cero más dos 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 Muy bien Dos Menos Cuatro Menos Cuatro Cero Muy bien Menos Por menos Más Ocho Más Veinte Veintio 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 Menos Por menos Más Más Menos Tres Más Tres Cero 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 Siete Menos Diez Es tres Negativo Tres Negativo Tres Menos Nueve Más Menos Menos Cuarenta Menos Menos Cuarenta Y nueve Muy bien Y ahí Tenemos La respuesta Hermoso Este tema Porque Veintiocho Es positivo Si Veinte Es negativo Ah Porque Multiplicamos Menos Por menos Nota Más Entonces Ambos Nos quedan Positivos ¿Sí Ivy? Sí Ok Es importante ¿Verdad? Multiplicar Estos signos Ok ¿Cómo van a estar aquí? ¿Hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí Otra Cielo Fácil ¿Verdad? Ok Hagamos unas combinaciones Pues Vamos a A A A Tener La voy a hacer De De Dos Por Dos Dos Más Siete Menos Tres Cinco Negativo Cuatro Menos Ocho Negativo Nueve Diez Negativo Once Ok Ahí tenemos una combinación Que es tanto suma Como resta ¿Cómo lo hacemos? Primero hacemos la suma Y el resultado que no te lo restamos con el tercero Yo digo que hay que hacerlo Podría ser una buena idea Yo digo que lo hagamos todo de un solo Sumamos y restamos Tenemos dos opciones Tenemos dos opciones La que Emily dice La podemos hacer Y vamos a ver Que Encontramos el mismo resultado Ok Y podemos hacer la que dice Este Bien Hacerlo todo de un solo Bueno Ustedes van a tener dos opciones Ustedes lo van a poder hacer Como a ustedes les parezca En este caso Pues lo vamos a hacer de un solo Tratando de que Luego hacerlo Como dice Emily Para ver si nos da el mismo resultado Vamos a sumar Dos más siete Dos más siete Menos ocho Ahora cero Cero más cinco Cero más cinco Menos diez Negativo tres Más negativo tres De paréntesis ¿Verdad? Menos Negativo nueve Luego vamos cuatro Más Negativo cuatro Menos Negativo once Cero más cinco Menos diez Ok Bien ¿Cuánto les da? Dos más siete Son nueve ¿Verdad? Y nueve menos ocho Uno Uno Cero más cinco Cinco Y menos diez Menos cinco Más por menos Es menos ¿Verdad? Como este negativo Y este es negativo Pues se suman Nos queda negativo seis Menos por menos Es más Negativo seis Más nueve De tres Tres nos da ¿Verdad? Positivo tres Más por menos Es menos Y tenemos este cuatro Que es positivo Y este cuatro Que sería negativo Esos dos se cancelan Y menos por menos Nota más Nos quedaría solamente once Y esa es la respuesta Uno cipro ¿A dónde? Acá Sí Tenemos más por menos Nota menos ¿Verdad? Y cuatro menos cuatro Cero Sería cero Menos por menos Más Más cero Más once Entendí Sí 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 Sale mejor Así como dices Esteban Más rápido Más rápido Sí Es más rápido Solamente que hay que ir cuidando Estos signos ¿Vean? Yo fui Suma Y como este Estaba Negativo Lo puse entre paréntesis Igual este Y luego multiplicar Los signos ¿Verdad? No se olviden De multiplicar Estos signos No se olviden ¿Ok? Porque si no Le va a salir otra respuesta Y si ustedes Lo quieren hacer Todo esto Calcularlo en la calculadora Valga la redundancia De palabras Siempre hagan Negativo tres Más Y ponen entre paréntesis Negativo tres Y luego menos Luego entre paréntesis Negativo nueve Para que sí Les quede el resultado ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Encontrarme también con un Con un número llamado Escalar Ok Es un numerito que va a aparecer En la parte de afuera De una matriz Ok Puede ser de una matriz Cualquiera Profe Diga Yo hice Una calculadora S de menos tres Más Negativo tres Menos Negativo nueve Y me dio Y me dio Negativo quince Sí, claro Hay que ver Aparte de cómo Está su calculadora Configurada Y cómo se lo colocó Ok Porque lo podemos Volver a hacer Más por menos Es menos Negativo tres Más negativo Tres Es negativo seis Menos por menos Es más Negativo seis Más nueve Nos queda tres positivos O pónganlo todo en paréntesis Entonces Negativo tres Pónganlo Así escribanlo Vamos a ver Si la calculadora No anda tan perdida Colócalo así A ver Qué le sucede Ok Les explicaba Si yo tengo Un número Que está fuera De mi matriz A esto se le llama Un número escalar Ok ¿Qué hace Este número escalar? Me multiplica A todos Los términos Que están dentro De mi matriz Ese es el único rol Que cumple Ese producto escalar Ok Es decir Yo multiplico Dos por cero Es cero Dos por tres Es seis Dos por negativo Cuatro Es negativo Ocho Y dos por cinco Es diez Y eso es todo Ok Eso es lo que hace Mi producto escalar Que es este numerito Que está acá Siempre que ustedes Vean un numerito Fuera de su matriz Quiere decir Que ese número Se multiplica A su matriz Ok ¿Lo hizo en la calculadora? Sí Ahora sí A tres Ok Profe No hay que Poder verificar Por favor Ese Ese No Es Ah Ese Es que Este es un producto Escalar Es un número Que va a estar afuera De nuestra matriz Claro Habrá un ejercicio Donde les aparezcan Ejercicios que no les aparezcan Pero si les aparece ese número Lo único que hace ese número Es multiplicar A cada uno De sus términos De sus términos De sus términos